El ofrecimiento de que eso sí hay terrenos, la construcción es inminente, no se lo cree nadie. Es una auténtica estafa electoral y estafa política a los ciudadanos de Benidorm, fundamentalmente a los del rincón de Lois, y se puede argumentar. ¿Cómo es posible que se nos diga que se quiere construir el ambulatorio nuevo en el rincón de Lois? Ya, porque va a haber dinero si damos terrenos. Y lleva casi 15 años el ambulatorio de Imar Satois, con los terrenos cedidos, ya les daré las fechas, con el anteproyecto hecho que este alcalde, una de las primeras gestiones que hice hace 5 años al salir alcalde, fue a la consejería para desatascar este tema y se nos enseñó el proyecto. Encima de la mesa y nos dijeron para el 2010, para el 2011 y seguimos esperando, hasta el cartel, no sé si todavía sigue allí, lo han quitado o está ya roto de todo lo que se ha mojado, de lo que ha llovido. ¿Cómo es posible que con terrenos cedidos, con la necesidad de tener un ambulatorio en ese barrio, no se presupueste y ahora hagan un brindis al sol diciendo que sigue lleno para el del rincón? No, no nos lo creemos. Pero, como no queremos que por nosotros quede, es decir, que si al final algo de cierto tiene las palabras del consejer, de que quiere hacer ese centro del rincón de Eloís porque hay dinero, vamos a darle, dicho lo dicho, ahora viene la decal, la de la darena, ahora viene la decal, dicho lo dicho, hemos enviado hoy una carta al consejer, la tengo por aquí, hoy mismo les daremos una copia en la que le pedimos una reunión urgente para decirle que se construya al dimalsa y que si el del rincón es inminente en los presupuestos, cedemos terreno ya. ¡Gracias!